ya está profesor, ya puede empezar. Bien, perfecto. Hoy empezamos con la clase de álgebra, ¿OK? Bueno, profesor Feris. Bueno, chicos, buenas buenas, buenas tardes, ¿Cómo están? Bueno, primero vamos a chequear bien, primero vamos a chequear algunas cosas, primero ver que se esté viendo la que se esté viendo la diapositiva, ¿Lo ven bien? Sí, se ve. Bueno. Perfecto. Bueno. Vamos entonces hoy a ver, recuerden que en la clase pasada vimos lo que eran las ecuaciones lineales, las ecuaciones cuadráticas, y ahora vamos a ver lo que son sistemas de ecuaciones y racionalizar denominadores. Entonces, bueno, primero cuando vamos a hacer un repaso de los métodos que tenemos, que conocen, de resolución de sistemas de ecuaciones, vamos a centrarnos de momento en el sistema de ecuaciones dos por dos. ¿Cuál es el objetivo cuando me dicen, resuelve un sistema de ecuaciones? Bueno, yo tengo que buscar un número X y un número Y, que cuando yo lo reemplace en la X y en la Y, en ambas ecuaciones, se cumple la igualdad. Por eso es que es sistema de ecuaciones simultáneas. Ahora, vamos a repasar. Primer método, método de sustitución. Es bueno saber repasar de varios métodos porque van a haber algunas ecuaciones donde puede resultar mejor un método y en otras puede resultar mejor otro, y al final es un asunto ya al final de preferencias personales, pero mientras manejes varias herramientas, tienes de dónde escoger. Entonces, el método de sustitución consiste en despejar de una de las ecuaciones, una de las incógnitas, y reemplazarla en la otra ecuación. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos dos ecuaciones, vamos a llamarla número 1 y número 2. Y yo aquí tengo cuatro posibles despejes. Yo puedo despejar la X de la primera ecuación, puedo despejar la Y de la primera ecuación, la X de la segunda ecuación, o la Y de la segunda ecuación. La idea es escoger cualquiera de esos despejes. Si yo detecto que hay un despeje más fácil que otros, por ejemplo, fíjense que en todos estos despejes, por ejemplo, si yo despejo la Y de la primera, al final todo me va a quedar sobre 3. Vamos a tener una fracción. Si yo despejo de aquí la X, al final todo me va a quedar sobre 5. Pero si aquí no estuviese este 2, entonces yo sé que aquí el despeje me va a quedar sin fracción, y este sería el más fácil. Entonces yo, aunque pueda escoger cualquiera de los cuatro, yo trataría de buscar el más fácil. Entonces de acá, todo igualmente me va a conducir a fracción, y bueno, les pregunto a ustedes cuál, cuál despejamos. A ver, si alguno se anima a decirme lo que prefiera, o sea, cualquiera de los cuatro despejes está correcto. Entonces, por ejemplo, cuál se le ocurre que podríamos despejar. Vamos a suponer que yo diga que yo quiero despejar la X de la primera. Entonces yo voy a colocar aquí, bueno, de 1, en la ecuación 1, voy a despejar X. Bueno, entonces, ¿qué me va quedando aquí? Me va quedando 4X es igual a 18 menos 3Y, y después al dividir todo entre 4, me queda que X es igual a 18 menos 3Y entre 4. Vamos a llamar a este resultado número 3, y vamos ahora a sustituir 3 en la otra ecuación. Por eso que dice, consiste en despejar de una de las ecuaciones, una de las incógnitas. Ya lo hicimos. Despejamos X de 1, y la voy a reemplazar en la otra ecuación. Entonces decimos acá, bueno, sustituyendo sustituyendo 3 3 en la ecuación 2. Entonces va a quedar 5 por X, pero X es 18 menos 3Y sobre 4. menos 2 por Y, igual a 11. El objetivo es que ahora todo se ha convertido en una ecuación que tiene variable Y. Bueno, ¿qué voy a resolver? Aquí se supone que hay una multiplicación de fracciones, numerado por numerador, denominado por denominador, aquí me queda 4. Este 5 multiplica 18 menos 3Y, y haciendo distributiva 5 por 18 daría 90, menos 15Y, menos 2Y, igual a 11. Y fíjense que aquí hemos caído en una de las ecuaciones que teníamos como antes. Bueno, alguien que me diga ¿qué pudiésemos hacer aquí para seguir resolviendo, en este caso, esta ecuación lineal? ¿Qué tendríamos que hacer para resolver esa ecuación lineal? A ver, ¿qué tendríamos que hacer para resolver esa ecuación lineal? A ver, el 2 sobre, ah, el 2Y sobre 1. Sí, exactamente, yo esto lo puedo ver como una resta de fracciones. Entonces, si yo quiero que todo tenga el mismo denominador para hacerlo más fácil, o sea, aquí tengo varios métodos para resolver, hacer la suma de fracciones. Lo que pudiésemos hacer es decir, bueno, yo voy a multiplicar por 4 sobre 4, y así te garantiza que te va a quedar 2Y sobre 4. Tienes entonces una resta de fracciones de igual denominador, o sea, que te quedaría 90 menos 15Y sobre 4 menos 8Y sobre 4 igual a 11. Entonces puedes hacer una suma de fracciones con igual denominador y solamente quedaría 90 menos 15Y menos 8Y todo sobre 4 igual a 11 multiplico ambos lados por 4 y entonces me daría 90 menos 23Y igual a 44 bien, y al final me quedaría 90 menos 44 igual a 23Y 90 menos 44 sería 40 y ¿cuánto? 90 menos 44 sería 90 menos 50 es 40, sería 46, o sea, que al final Y vale 2. Entonces ya tienes que llevarle 2 y para conseguir X bueno, simplemente podemos hacer lo siguiente recuerden que en la ecuación 3 ya teníamos la X despejada, aunque en realidad puede sustituir en cualquiera entonces luego sustituyendo en 3 queda que X vale 18 menos 3 por 2 entre 4 sería 18 menos 6 es 12 entre 4 es 3 X igual a 3 entonces entonces ¿cuál sería la la solución? X igual a 3 y Y igual a 2 ahora ¿cómo sé yo que esto es correcto? y que no lo hemos equivocado bueno, simplemente reemplazamos X igual a 3 y Y igual a 2 en cada una de las ecuaciones por ejemplo voy a hacerlo en la primera en la primera 4 por 3 12 más 3 por 2 6 y 12 más 6 18 y es lo que está en el lado derecho quiere decir que se cumple la ecuación número 1 luego la otra sería en la segunda ecuación 5 por 3 15 menos 2 por 2 4 y 15 menos 4 me estaría dando 11 y es justamente lo que aparece en el lado derecho entonces quiere decir que esta sí es la solución bien ¿tienen acá alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta tienen por acá? ¿no? bueno veamos el otro método el otro método es el método de igualación entonces ¿ese método en qué consiste? bueno hay que hacer dos despejes o sea vas a despejar en cada una de las ecuaciones la misma variable y vas a igualar los resultados de ambos despejes o sea yo tengo que aquí decidir ¿qué quiero hacer? yo quiero despejar de cada ecuación la x o de cada ecuación quiero despejar la y o sea cualquiera de las dos decisiones es válido este lo único es que tienes que tomar una decisión entonces vamos a hacer aquí una cosa voy a hacer algo voy a despejar de la ecuación voy a t1 voy a despejar x bueno ya lo habíamos hecho no lo vuelvo a hacer de nuevo sino que ya colocamos de una vez el resultado x igual a 18 menos 3y igual a 4 y de la ecuación 2 también tengo que despejar la misma variable por ejemplo por ejemplo de 2 voy a despejar voy a despejar x entonces ¿qué me estaría quedando? 5x es igual a 11 más 2y y x es igual a 11 más 2y sobre 5 y aquí viene el nombre igual igualación porque yo voy ambos resultados a igualarlo o sea x igual a x por lo tanto 18 menos 3y sobre 4 es igual a 11 más 2y sobre 5 y bueno ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a multiplicar vamos a eliminar las fracciones entonces yo puedo multiplicar ambos lados por 4 para eliminar este 4 y también puedo multiplicar ambos lados por 5 y elimino este 5 y ¿qué me queda? distributiva del 5 con el 18 menos 3y o sea 5 por 18 es 90 queda 90 menos 15y igual hago distributiva con el 4 con el 11 más 2y que sería 4 por 11 es 44 más 8y y aquí me quedaría 90 menos 44 es igual a 8y más 15y que es 23y y bueno y de aquí les queda que y vale 2 y para calcular x simplemente despejan de cualquiera de los dos especies de x por ejemplo vamos a hacerlo con el otro que hicimos acá 11 más 2y entre 5 entonces ¿cómo sería? sería 11 más 2 por 2 entre 5 11 más 4 es 15 entre 5 es 3 y aquí me da y me da el mismo resultado del ejercicio anterior porque de hecho si se dieron cuenta es la misma ecuación de hecho traje la misma para que se den cuenta que independientemente del método que utilicen tienen que llegar al mismo resultado bueno hasta acá tienen alguna pregunta alguna duda si tienen alguna pregunta por favor si la pueden hacer bien ahora veamos el otro método el método de reducción el método de reducción es bueno que lo ya va ¿cómo están? ya va un momento creo que hay mensaje en el chat bien el método de reducción el método de reducción ¿qué es lo que nosotros buscamos? consiste en buscar que la incógnita que se desea eliminar tenga coeficientes opuestos en ambas ecuaciones por ejemplo que me dé 2x menos 2x o 2y menos 2y o 5x menos 5x eso es lo que estamos buscando y esto se obtiene realizando algunas operaciones tales como que al sumar o restar se elimine esta y resulte una ecuación con una incógnita entonces por ejemplo bueno alguien que me escriba ahí por el chat x o y a ver x o y o sea yo puedo empezar eliminando x o eliminando y es igual o sea está correcto pero quiero que sean ustedes lo que me digan por donde empezamos eliminando x o eliminando y ok por acá me dijo Naila x bueno vamos a empezar eliminando x entonces yo necesito que las x en ambas tengan o sea el coeficiente opuesto entonces que puedo hacer yo como ambos tienen signos positivos uno de ellos tiene que tener un signo menos entonces yo puedo hacer este número 5 de esta lo voy a tomar para multiplicar toda esta primera ecuación por 5 y así me va a dar 20x y este 4 que está acá yo voy a tomar y yo voy a hacer entonces voy a multiplicar esto por menos 4 para que me dé menos 20 y acá voy a multiplicar por 5 entonces vamos a suponer que la primera ecuación se llamaba 1 la segunda ecuación se llamaba 2 entonces que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir la ecuación 1 o simplemente escribo la ecuación 1 multiplicado por 5 y la ecuación 2 multiplicado por menos 4 entonces la ecuación 1 multiplicado por 5 voy a multiplicar ambos lados por 5 y por supuesto hacer la distributiva entonces me va a quedar 5 por 4x 20x más 15y igual a 5 por 18 que es 90 y ahora vamos con la segunda ecuación voy a multiplicar toda la segunda ecuación por menos 4 entonces me va a quedar menos 4 por 5x menos 20x y fíjense que aquí estoy logrando el objetivo que los coeficientes de una de las variables en este caso x que quiero eliminar me han quedado con signos con coeficientes opuestos 20 menos 20 menos 2y por menos 4 da más 8y y aquí queda 11 por menos 4 menos 44 y ahora ¿qué es lo que hago? voy a sumar ambas ecuaciones entonces 20x menos 20x se elimina 15y más 8y es 23y y 90 menos 46 resulta que viene siendo 46 y de aquí que me queda que y vale 2 ¿cómo consigo x? bueno sustituyo en alguna de las ecuaciones vamos a suponer que sustituyo en la primera entonces vamos este resultado a sustituirlo en la ecuación 1 entonces ¿qué me quedaría? 4x más 3 por 2 igual a 18 aquí me da 6 resto ambos lados con 6 y me queda 4x igual a 12 y me queda que x vale 3 entonces la solución me queda que x vale 3 y y vale 2 que es justamente lo mismo que obtuvimos con los dos métodos anteriores entonces bueno ahí tienen entonces una una gama de posibilidades que tienen por hacer por el traten de no siempre hacerlo por el mismo método porque por ejemplo sustitución por ejemplo el método de reducción cuando lo aprenden a manejar muy bien normalmente requieren menos cuentas normalmente es más rápido siempre que lo le hayas agarrado la el digamos el el toque al al método bueno si tienen alguna pregunta con alguno de los tres métodos me pueden decir por audio o o me dicen por por el chat a ver si tienen alguna duda por favor lo pueden formular por el chat bien bueno entonces vamos vamos entonces a empezar con los problemas de acá dice aquí determine el conjunto solución de entonces ahí me sale cuál método sería allí más fácil ahí pueden usar los tres pero fíjense que les aparece y y entonces qué método pudiesen utilizar yo pudiese multiplicar la ecuación número 2 por menos 1 por ejemplo la ecuación número 2 multiplico por menos 1 y la 1 la dejo intacta y qué me estaría quedando 2x más y igual a 7 menos x menos y igual a menos 3 estoy multiplicando la ecuación número 2 por menos 1 y ahora qué hago ahora sumo y se elimina con y me queda x igual a 4 bueno si me dejo guía por las claves la solución es la vez porque es la única que tiene x igual 4 pero bueno vamos a resolverlo completo entonces yo ahora puedo sustituir en cualquiera de las ecuaciones vamos a suponer que yo decido sustituir en la segunda que es la que veo más fácil entonces me queda 4 más y es igual a 3 y de aquí me queda que y vale menos 1 entonces cuál sería ah fíjate que me preguntan conjunto solución entonces si me preguntan conjunto solución es el conjunto formado por pares coordenados primero siempre tengo que anotar el de x sería 4 y menos 1 o sea se sobreentiende que primero mencionas a x y después mencionas a y entonces quiere decir que la opción sería la b bien tienen de aquí de este tienen alguna pregunta no alguna pregunta con este bueno vamos entonces a a ver el ejercicio 2 fíjense que el ejercicio 2 me aparece un sistema de ecuaciones pero tiene muchas x muchas y mezcladas entonces lo primero es tratar de darle una forma más ordenada entonces vamos a hacer la serie de operaciones y el objetivo es que al final cada ecuación me salga como decir a por x más b por y igual a c ese va a ser nuestro objetivo en cada ecuación entonces aquí en esta primera yo tendría x menos 3 multiplica y más 1 o sea que me queda menos 3y menos 3 es igual este 2 está multiplicando un paréntesis hago distributiva me queda 4x menos 2y más 4 y bueno entonces me quedaría x menos 4x menos 3y más 2y igual a 4 más 3 o sea estoy estoy recuerden que el objetivo es que lo quiero escribir de esta manera número por x más b por y entonces me queda menos 3x menos y igual a 7 o sea y vamos a llamarle a esto la ecuación número 1 de todos modos por favor vayan ustedes también sequiando la cuenta porque vean que de repente igual yo me puedo equivocar y de repente me estoy comiendo algún número pero vamos a revisar de todos modos a ver x menos 4x menos 3x más 2y menos y bien con esta también le hacemos un trabajo similar pero bueno es más corto 2x más 2y es igual a x menos y más 3 bueno y este que está aquí voy a hacerlo por acá cuando paso esta x a restar me quedaría x 2y más y sería más 3y igual a 3 y la voy a llamar la ecuación número 2 entonces el sistema que yo quiero resolver ver en este momento es este menos 3x menos y igual a 7 y aquí tengo x más 3y igual a 3 y vamos a ponerle los números 1 y 2 alguien que me diga qué tendría que hacer para eliminar una de las de las incógnitas bueno alguien que por favor por el chat me diga bueno yo debo multiplicar no sé la ecuación número 2 por tanto o la ecuación número 1 por tanto a ver vean ya veanla bien y entonces me me comentan qué qué podríamos hacer ajá a ver alguna idea alguna idea de lo que se puede hacer yo necesito que tengan signos opuestos entonces yo por ejemplo yo podría la ecuación 2 multiplicarla por 3 ¿para qué? para que me quede 3x porque en la 1 aparece menos 3x entonces lo que voy a hacer es que la ecuación 2 la voy a multiplicar por 3 y al hacer eso la ecuación 1 queda intacta y la otra ecuación queda por 3 o sea 3x más 9y igual a 9 y sumo entonces me queda 8y igual a 16 y queda igual a 2 ¿cómo consigues la otra? bueno reemplazas en cualquier ecuación entonces ahora vamos a sustituir y igual a 2 en la ecuación 2 que me quedaría x más 3 por 2 igual a 3 x más 6 igual a 3 y x igual menos 3 ¿cuál sería el conjunto de solución? el conjunto formado por el par ordenado menos 3 2 y estamos hablando de cuál de la opción de la opción 1 bien chicos hay aquí aquí alguna pregunta alguna duda bien tienen alguna pregunta ¿alguna pregunta? ¿tienen por acá? bueno vamos a ver ajá vamos ahora a pasar a ver el ejercicio número 3 miren lo que me dicen aquí luego de resolver el sistema de ecuaciones determine el valor de x entre y bueno aquí hay que hacer más cosas acá por ejemplo podemos este 2 que está aquí dividiendo de este lado multiplicar a este lado y x menos y multiplicar a 3 entonces me va a quedar 2 que multiplica a 2x más y menos 6 igual a 3 por x menos y hacemos distributiva me quedaría 4x más 2y menos 12 igual a 3x menos 3y entonces luego me queda 4x menos 3x sería x 2y más 3y sería más 5y y este 2 se está arrastrando lo coloco aquí sumando bueno y ahí tendría esta sería la ecuación número 1 esta que aparece aquí luego de manera similar voy a hacer con la siguiente con esta que está aquí me va a quedar 2 por x más y más 6 igual a 1 por eso que sería y menos 2x más 3 aquí me queda 2x más 2y más 12 igual a y menos 2x más 3 y finalmente me quedaría 4x más y igual a 3 menos 12 sería menos 9 y vamos a llamar a este la ecuación número 2 y entonces vamos entonces ahora lo que necesitamos resolver es x más 5y igual a 12 4x más y igual a menos 9 lo que tendría que hacer ahí bueno aquí tengo la ecuación número 1 y número 2 bueno este a ver una vez que tenemos aquí si tienen alguna pregunta y bueno yo sí quisiera que ahora alguien me dijese qué tendría que hacer para eliminar una de las una de las variables cualquiera puede ser que yo quiere eliminar x o quiere eliminar y bueno si alguien me dice qué tendría que hacer a ver Micaela qué tendría que decirme José Francisco por quién tendría que multiplicar o sea qué ecuación tendría que multiplicar y por qué número para obtener coeficientes opuestos a ver quién se anima a ver lo escucho o o lo escriben por 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 etc o 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 chicos están ahí por casualidad chicos están conectados ah bien 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 Juan bueno seguimos entonces bueno fíjense que acá en la ecuación número 1 yo puedo multiplicar por menos 4 ¿para qué? para que me quede menos 4x y 4x entonces yo puedo decir aquí bueno la ecuación número 1 la voy a multiplicar por menos 4 entonces me va a quedar menos 4x menos 20y igual menos 4 por 12 es menos 48 la ecuación 2 no le he hecho nada me va a quedar intacta 4x más y igual a menos 9 y lo que hago que ahora sumo entonces me queda menos 4x más 4x se elimina menos 20y más y sería menos 19 y menos 48 menos 9 sería menos 57 pero me queda menos 19y y resulta que y sería menos 57 entre menos 19 y eso es 3 3 positivo y para conseguir ahora voy a sustituir y igual y igual 3 en la ecuación 1 porque es donde veo que está más fácil despejar x igualmente pude haber sustituido en la 2 pero es más difícil despejar x la idea es buscarme facilitar el trabajo no complicarlo entonces me quedaría 4x pero dije que era en la 1 y ya lo estaba haciendo en la 2 sería entonces x más 5 por 3 igual a 12 x más 15 igual a 12 x igual a menos 3 y el conjunto solución sería el par ordenado en x menos 3 y en y sería 3 o sea que estamos hablando de ah pero ya pero que es lo que me están pidiendo no me están pidiendo conjunto solución me están pidiendo que diga cuánto vale x entre y entonces x dividido y sería menos 3 entre 3 me daría menos 1 y esa sería la la respuesta bueno ok en el ejercicio 4 aquí tengo un problema que no que no se ha presentado en los demás fíjense que en el ejercicio 3 aparece una x y una y en el denominador y simplemente pasamos a multiplicar y no pasó nada pero aquí la x y la y están como denominadores pero en fracciones diferentes si yo tratara de hacer la resta de fracciones que lo puedo hacer me daría por una parte denominadores x por y y eso probablemente me vaya a complicar el asunto entonces aquí vamos a hacer un truco que es el siguiente esta ecuación la primera fíjense que en ambas en la aparece la x debajo como denominador y aparece la y como denominador entonces yo voy a escribir 2 por 1 sobre x menos 3 por 1 sobre y igual a 1 acá no estoy alterando nada porque si yo multiplico 2 por 1 sobre x al hacer la multiplicación de fracciones me da 2 sobre x bueno lo mismo parecido voy a hacer aquí debajo voy a colocar 3 por 1 sobre x menos bueno 1 sobre y igual a 8 tercios y lo que voy a hacer es un cambio de variable o sea yo voy a decir que 1 sobre x es no sé otra letra que yo quiera por ejemplo yo voy a yo voy a suponer que 1 sobre x es p por ejemplo sería 2p menos y voy a suponer que 1 sobre y lo voy a nombrar que es q eso de todo modo ahorita lo lo nombro entonces 2p menos 3q es igual a 1 y de aquí me estaría quedando que 3p menos q es igual a 8 tercios entonces aquí tengo una ecuación 1 y una ecuación 2 pero tengo que aclarar porque yo no puedo así así de la por arte de magia decir un p y q y y no decir quiénes son entonces aquí lo aclaramos siendo e igual a 1 sobre x y q igual a 1 sobre y y voy a resolver esa ecuación en función de p y q y ya después vamos a ver cómo lo enlazamos con la x y la y entonces me queda el siguiente sistema 2p a aquí en la ecuación 2 en la ecuación 2p menos 3q igual a 1 y de aquí me queda 3p menos q igual a 8 tercios y yo de aquí puedo decir lo siguiente bueno yo puedo multiplicar ambos lados de la ecuación por menos 3 de esa ecuación que está ahí ¿por qué? porque multiplicarla por menos 3 me va a quedar 2p menos 9p al sumar lo que me da me da menos 7p y aquí menos 3q más 3q se elimina las q menos 3 se elimina con 3 y me queda 1 menos 8 menos 7 así que me queda que p vale 1 voy a sustituir en la ecuación 1 para poder despejar la q entonces me quedaría 2 por 1 menos 3q igual a 1 entonces me queda 1 igual a 3q y q igual a 1 tercio ahora pero acá hay un problema que la ecuación la ecuación es en función de x y de y entonces empezamos yo sé que p vale 1 pero yo sé que p es 1 entre x entonces de aquí me di cuenta que x vale 1 yo sé que q vale 1 tercio pero q es 1 sobre y y de ahí me di cuenta que y vale 3 y que me piden ahora x sobre y elevado a la menos 1 o sea 1 sobre 3 elevado a la menos 1 por propiedades que ya habíamos visto antes de exponente eso me queda como respuesta 3 entonces esa sería la clara bien tienen alguna pregunta alguna duda en este en este ejercicio 4 si le pueden tomar fotos por supuesto para intentar volverlo a hacer pero igualmente yo igual yo los convierto en pdf todo esto para que se lo suban a la plataforma pero quien quiera tomarle fotos le va tomando fotos y si este tipo de ejercicio lo bueno es que esto le queda como un solucionario lo interesante es que ustedes intenten hacerlo de cero y después comprobar o sea comprobar con la resolución bueno me avisan si puedo pasar a la siguiente pizarra ok perfecto bien ahora veamos lo que tenemos acá tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas uno que normalmente hace es que yo tomo dos ecuaciones elimino una incógnita tomo dos ecuaciones más elimino la misma incógnita y me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas pero normalmente cuando ponen esto en examen de admisión como obviamente en el examen de en los exámenes de admisión el tiempo es muy corto normalmente esto lo dan este ya voy a ponerlo aquí normalmente esto lo colocan de manera que haya algo algún truco que permita sacar las cuentas de manera fácil casi siempre tienes que ver que a lo mejor sumando una ecuación con otra se van a eliminar todas unas de una sola vez por ejemplo fíjate que si tú sumas fíjate que es muy interesante si ustedes suman las tres ecuaciones se van a eliminar la z de una sola vez y se van a eliminar las ye fíjense lo interesante yo acá puedo fíjense acá yo de acá puedo decir claro estas son cosas que te tienes que tratar de dar cuenta pero casi siempre porque si a lo mejor esto viene no sé si ustedes recuerdan de física o han visto en física que existe algo que se llaman las mayas las leyes de Kirchhoff están resolviendo corrientes en en un circuito eléctrico y les quedan por ejemplo sistemas de tres ecuaciones con tres incognitos normalmente se demora tiempo resolviéndolo pero aquí en el examen de admisión se supone que va a ocurrir otra cosa más fácil entonces fíjense aquí si en este caso yo decido sumarla me queda 4x más 3x más x sería 8x pero qué pasa con la y menos 2y menos y es menos 3y con este y se termina eliminando lo mismo con las zetas menos zeta menos 2z menos 3z con más 3z se elimina y ya de una vez ya conoce una de las incógnitas ya tú sabes por ejemplo que x es igual a 2 ya por ejemplo sabemos que x es igual a 2 entonces como x es igual a 2 lo que nos hace falta es simplemente eliminar ya nos va a quedar el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas entonces qué vamos a hacer como ya x vale 2 yo voy a sustituir en las ecuaciones para que vean cómo queda me queda menos 2y menos z aquí se supone que es 4 por 2 8 el 8 pasa a restar al 7 y me queda menos 1 la otra ecuación cómo me queda me queda menos y más 3z igual a 2 menos 6 ahí voy a hacer una cosa para no hacerlo tan vamos a hacer una cosa para no hacerlo tan este tan directo tan de frente y que cuando estén viendo los apuntes puedan saber bueno qué voy a hacer aquí ya yo eliminé una de las letras entonces bueno yo voy a hacer una cosa yo voy a sustituir x igual 2 la voy a sustituir en la ecuación 1 y en la ecuación 2 entonces sustituyendo x igual 2 en la ecuación 1 y en la ecuación 2 bueno cómo quedaría me quedaría 4 por 2 8 menos 2y menos z igual 7 y aquí que me quedaría 3 por x 6 menos y más 3z igual a 2 entonces si esto lo acomodamos vamos a colocar esto por acá arriba y esto lo acomodamos me va a quedar menos 2y me va a quedar menos 2y menos z igual a 7 menos 8 que es menos 8 perdón 7 menos 8 que es menos 1 7 menos 8 que es menos 1 y acá me quedaría menos y más 3z es igual a 2 menos 6 que es menos 4 entonces si se ponen a ver yo esta ecuación la podría multiplicar por 3 ambos lados para que me quede menos 3z más z y eso es lo que voy a sumar simplemente de aquí le sumo y me queda menos 6y menos y menos 7y menos 3z más 3z se elimina y me queda menos 3 menos 4 menos 7 y me queda que y vale 1 ya teniendo todas las incógnitas simplemente sustituyo en la ecuación que yo quiera ah ¿por qué por 3? porque yo me di cuenta que yo que yo tengo acá un menos z en la primera y tengo un 3z y yo quiero que me quede con signos con coeficientes opuestos por ejemplo menos 3 yo también podría haber multiplicado la segunda ecuación porque fíjate que la primera me da menos y y la otra menos y yo podría multiplicar la segunda ecuación por menos 2 para que aquí me quede 2y y arriba menos 2y eso es lo que siempre tengo que tratar de buscar que una de las incógnitas que yo quiero eliminar me aparezcan con coeficientes opuestos o sea 4 menos 4 7 menos 7 10 menos 10 eso es lo que voy buscando si bien perfecto Juan entonces o sea por eso que se dan cuenta que tiene realmente varias opciones o sea no es que tengo que eliminar obligatoriamente z también pueden eliminar en este caso y y entonces ahora voy a sustituir x igual 2 y igual 1 en cualquiera de las ecuaciones que están ahí creo que sustituir en 1 porque yo creo que en 1 está más fácil el despeje de z entonces me quedaría 4x o sea 4 por 2 8 menos 2 por 1 menos 2 menos z igual a 7 entonces esto me quedaría 6 menos 7 igual a z y z igual menos 1 entonces cuando yo multiplique x por y por z bueno me está quedando x que vale 2 por 1 por menos 1 y me queda menos 2 o sea que sería la opción la opción de bien alguna pregunta en esta parte bien el ejercicio 6 lo voy a saltar por un momento porque no quiero que se me vaya a ir el tiempo sin abarcar otro ejercicio si si se hace si terminamos de llegar al último que está acá y nos queda tiempo retomamos el 6 si puedo pasar de momento a la otra pizarra por favor me avisa si se puede bien puedo pasar a lo siguiente vamos a pasar a lo siguiente y ya aquí entramos en el tema de las raíces vieron que el contenido es sistema de ecuaciones y racionalización entonces bueno aunque este primer ejercicio en un principio no sale nada de racionalizar ahí me están diciendo que efectúe esa cuenta cuando yo veo las claves yo me di cuenta que las raíces volaron de alguna u otra manera se fueron pero me di cuenta que las raíces no son exactas por ejemplo raíz cuadrada de 8 no es exacta entonces lo que yo tengo que tratar de hacer es hacer lo siguiente yo tengo que tratar que las raíces todas me queden con el mismo radical por ejemplo si yo tengo una raíz que me sale 2 raíz cuadrada de 3 y otra me sale más 7 raíz cuadrada de 3 el raíz cuadrada de 3 como es un término semejante aplica lo mismo que hicimos para polinomios es como que si raíz de 3 es x entonces que tiene 2x más 7x 9x bueno 2 raíz cuadrada de 3 más 7 raíz cuadrada de 3 es 9 raíz cuadrada de 3 entonces nosotros empezamos a hacer lo siguiente fíjense aquí vamos a hacerlo uno por uno el raíz cuadrada de 8 es lo mismo que decir raíz de 4 por 2 y es interesante que cuando recuerden que las raíces ustedes las pueden escribir como un exponente de fracción o sea yo pudiese escribir esto como un exponente de fracción y resulta que por eso va a tener muchas de las propiedades que tienen los exponentes entonces había una propiedad de los exponentes fíjense para que vean había había una propiedad de los exponentes que salía que si yo tenía por ejemplo una multiplicación fíjense multiplicación elevado a un exponente yo hacía como una especie de distributiva o sea era lo mismo que decir a la n por b a la n bueno de manera similar la raíz enésima de una multiplicación e raíz enésima de a por raíz enésima de b ah ya que me están pidiendo si puedo retroceder para ok bien me avisan si cuando ya estén listos para pasar la otra pizarra ya bien perfecto bueno entonces volviendo acá cuando yo tengo raíz cuadrada de 4 por 2 es lo mismo que decir raíz de 4 por raíz cuadrada de 2 raíz cuadrada de 4 es exacta y me queda 2 raíz cuadrada de 2 en 98 entonces ya esto me da como una pista de que ah aparentemente es posible que todo quede con raíz cuadrada de 2 entonces en 98 si le sacan 98 tiene mitad ¿cuál es la mitad de 98? 49 entonces lo puedes escribir como 49 por 2 y resulta que 49 tiene raíz cuadrada exacta entonces si haces esto mismo raíz cuadrada de 49 es 7 y te queda por raíz cuadrada de 2 el 200 el otro que viene acá también pasa lo mismo 200 resulta que viene siendo 100 por 2 entonces esto te quedaría raíz cuadrada de 100 que es 10 por raíz cuadrada de 2 este 288 resulta que viene siendo raíz cuadrada de 144 por 2 la raíz cuadrada de 144 es 12 entonces te queda 2 raíz de 2 con el 50 a ver alguien que me que me diga ahí por el chat cómo quedaría la raíz cuadrada de 50 haciendo este mismo procedimiento a ver cómo quedaría un saludo un saludo un saludo y y que fue A ver, ¿cómo quedaría el 50 tiene mitad? A ver, exactamente, correcto, 5 raíz cuadrada. Ah, me están preguntando que si da la opción de, no, o sea, no sé si da la D porque no es, no tengo acá la resolución. Ya ahorita vamos a ver, efectivamente este 50 sería 5 raíz cuadrada de 5 y el 800 va a quedar como 20 raíz cuadrada de 2 porque 800 sería 400 por 2 y la raíz cuadrada de 400 es 20. Perdón, 5 raíz cuadrada de 2, 5 raíz cuadrada de 2, porque es 25 por 2. Bueno, entonces reemplazando me quedaría que D es raíz de 8 que es 2 raíz cuadrada de 2 más 98 que es 7 raíz cuadrada de 2 más 200 que es 10 raíz cuadrada de 2 más 288 que dijimos que era 12 raíz cuadrada de 2 dividido entre 8 que es 20 raíz cuadrada de 2 menos 5 raíz cuadrada de 2. Bueno, arriba tengo 2x más 7x más 10x más 12x, o sea, 2 más 7, 9, 19, 31, o sea, da 31, aquí 31 raíz cuadrada de 2, 31, a ver, 2 más 7, 9, 19, 31, y 20 menos 5 sería 15 raíz cuadrada de 2. Entonces, como están en multiplicación, se simplifica y quedaría entonces que D vale 31 sobre 15. Esa sería la clave. De todo modo, por acá me comunicaron que alguien le dio otro resultado. Si puede rectificar. Si le sigue dando el mismo resultado. A ver, aquí me dice que era la... Bueno, entonces son ideas mías que yo leí, yo leí un D. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta con este? Ok, luego tenemos lo siguiente que me están pidiendo, racionalizar y luego indicar el denominador. O sea, racionalizar es el proceso mediante el cual yo logro que en el denominador me aparezca un número entero, no que me aparezcan raíces. Entonces, ¿En qué se basa todo? Miren, si yo tengo... Vamos a repasar alguna cosa de los exponentes fracción para que vean por qué se hace con la raíz. Lo voy a escribir aquí debajo. Miren. Había una propiedad de los exponentes fracción que si yo tenía, por ejemplo, la raíz enésima de a a la m, yo lo puedo escribir como a elevado a la m sobre n. Ese es el objetivo. Entonces, de acuerdo a eso, si yo tengo la raíz enésima de a a la n, si yo lo convierto en exponente fracción, me queda n sobre n y me queda a a la 1 y a la 1 es a. Que por eso es que a veces uno dice, ah, me queda raíz enésima de a a la n. Entonces uno dice, bueno, n entre n se simplifica y me queda... Pero la razón está en esto. Entonces mi objetivo es, en este caso, este es un monomio. O sea, yo estoy en el... Porque este sería el caso de monomio. O sea, tengo un monomio que contiene raíz. Bueno, como es raíz quinta, yo tengo que aparecer que me aparezca 4 a la 5, por ejemplo. O me doy cuenta que el 4 lo puedo escribir como 2 a la 2. Así que esto lo escribiría como 2 elevado a la 2. Y yo aquí me pregunto, ¿qué le hace falta a este 2 como exponente? Para que se pueda simplificar con la raíz. Le hacen falta 3 más. ¿Y cómo lo hago? Multiplico por raíz quinta de 2 a la 3. Pero tengo que hacer... Tengo que hacerlo tanto en numerador como denominador. Porque sería equivalente a que yo estoy multiplicando por 1. Si yo estoy multiplicando por 1, no estoy alterando la expresión. Entonces, tengo una multiplicación de fracción numerado por numerador, denominado por denominador. ¿Cómo me quedaría esto? Raíz quinta de 2 a la 3. Bueno, que sería 8. Sobre. Y acá tengo una multiplicación de radicales que van a tener que van a tener el mismo exponente. Esto es como si fuera 2 a la 2 quinto por 2 a la 3 quinto. Por esa razón es que yo puedo cuando tengo radicales del mismo índice y se está multiplicando juntarlo en el mismo radical. y me quedaría 2 a la 2 por 2 a la 3. Y aquí se dan cuenta que esto daría raíz quinta de 2 a la 5 y ahí sí se puede simplificar y me queda raíz quinta de 8 y he logrado que ahora el denominador sea un número entero y no sea un radical. Eso es lo que he logrado. Y que era lo que me preguntaban racionalizar y luego indicar el denominador. Entonces, ¿cuál es el denominador? 2. Entonces, ese sería el resultado. Bien. ¿Alguna pregunta aquí en esta parte? ¿No? Bueno, vamos entonces ahora a hacer el siguiente caso. En este caso yo tengo un binomio que contiene una raíz cuadrada. O sea, puede contener una o puede contener dos. No importa. Entonces, este binomio que contiene al menos y digo al menos porque puede ser que tenga una raíz cuadrada. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Lo que nosotros vamos a hacer aquí es vamos a vamos a tomar se recuerdan que ustedes en su maletín de herramientas habíamos visto los casos de productos notables y factorizaciones. Bueno, y teníamos un caso de productos notables que bueno, sí, lo puedes ver como producto notable o como factorización dependiendo de cómo leas la fórmula pero había una fórmula que era la diferencia de cuadrado. Si yo tenía a cuadrado y nos b cuadrado es porque esto lo puedes escribir como a más b por a menos b ¿Cuál es el truco? Que esto es a más b si yo lo multiplico por a menos b voy a lograr que me aparezca a al cuadrado y eso es bueno porque me va a quedar raíz cuadrada al cuadrado se elimina la raíz y ese es el objetivo. Entonces yo voy a escribir esto de esta manera uno sobre raíz de 17 ah bueno yo le voy a poner este para no escribir tanto le voy a poner el nombre m yo voy a decir que m es eso entonces m va a ser igual a uno sobre raíz cuadrada de 17 más raíz cuadrada de 2 entonces esto es como si fuese el a y esto es como si fuese el b y lo voy a multiplicar si yo tengo a más b lo voy a multiplicar por a menos b entonces aquí voy a colocar raíz de 17 menos raíz cuadrada de 2 y fíjense que esto sigue siendo a esto sigue siendo b y claro yo no puedo así venir porque porque yo quiero y multiplico así porque eso se va a alterar simplemente el numerador también lo multiplico por lo mismo porque sería equivalente a que yo esté multiplicando por uno y me va a quedar lo mismo entonces que va a quedar ahora va a quedar numerador por numerador denominador por denominador así que me va a quedar raíz de 17 menos raíz cuadrada de 2 y en el denominador me queda raíz de 17 más raíz cuadrada de 2 por raíz de 17 menos raíz cuadrada de 2 pero que tengo abajo a más b por a menos b entonces yo sé que a más b por a menos b es a al cuadrado menos b al cuadrado entonces sé que esto me quedaría raíz de 17 al cuadrado menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado por lo que dijimos a cuadrado menos b cuadrado y esto es súper conveniente porque es lo que me va a permitir eliminar la raíz cuadrada entonces raíz de 17 al cuadrado es 17 menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2 y bueno entonces que me quedaría raíz de 17 menos raíz cuadrada de 2 entre 15 y que me están pidiendo indicar el denominador luego de racionalizar o sea indicar el denominador el denominador es 15 bien alguna pregunta aquí en esta parte no bueno vamos entonces ahora ya déjame consultar hasta qué hora es ajá bueno vamos con el número 10 el número 10 me están pidiendo racionalizar esa expresión que aparece ahí entonces qué es lo que nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer es como esto es simplemente como si yo tuviese también igualmente para no escribir mucho yo le voy a poner esto una letra L entonces yo voy a escribir que L va a ser igual a quién va a ser L sobre raíz de 5 menos raíz de 3 por 1 por 1 raíz de 10 más raíz de 2 si yo hago la multiplicación de fracciones que he numerado por numerador y denominado por denominador me queda lo que está arriba ah que por qué le coloqué la n a raíz de 5 sobre raíz de 3 bueno porque se lo pude haber puesto a este otro en el problema n y 1 por si yo hago la multiplicación de fracciones va a quedar lo de arriba entonces eso no realmente eso no importa bueno y qué hago aquí racionalizo cada fracción por separado entonces me va a quedar aquí n sobre raíz de 5 menos raíz de 3 y le multiplico por tanto numerado por denominador raíz de 5 más raíz de 3 estoy aplicando lo mismo tengo el mismo caso ahora lo que pasa es que ahora tengo es a menos b bueno pero si lo multiplico por a más b me queda a cuadrado menos b cuadrado entonces aquí me queda raíz de 5 más raíz de 5 por entonces aquí me queda 1 sobre vamos con el otro raíz de 10 más raíz de 2 y lo voy a multiplicar por yo tengo a más b y lo multiplico por a menos b raíz de 10 menos raíz de 2 sobre raíz de 10 menos raíz de 2 entonces ¿qué me va quedando aquí? me va quedando n que multiplica porque voy a hacer como que si estuviese haciendo esto con esto y esto con esto bien entonces tengo acá n que multiplica a raíz de 5 más raíz de 3 y ¿qué me va a quedar aquí? a menos b por a más b y ya yo sé que a al cuadrado menos b al cuadrado por vamos con la otra operación 1 por raíz de 10 menos raíz de 2 que da esto mismo y aquí tendría a más b por a menos b y sería a al cuadrado menos b al cuadrado y bueno y procedo a sacar las cuentas entonces ¿qué va a quedar aquí? n por raíz de 5 más raíz de 3 entonces ¿qué va a quedar? raíz de 5 al cuadrado que es 5 menos raíz de 3 al cuadrado que es 3 entonces 5 menos 3 es 2 y aquí va a quedar raíz de 10 entonces raíz de 10 al cuadrado es 10 menos raíz de 2 al cuadrado que es 2 queda 8 y cuando efectúes la multiplicación que es numerado por numerador y denominado por denominador ¿qué te va a quedar aquí? 16 y es lo que se están pidiendo indicar el denominador ¿cuánto da el denominador? 16 entonces este bueno chicos este hasta acá termina la la clase por hoy la clase de matemática Xiomara se va a conectar para ya le voy a avisar para que les pase la asistencia entonces yo voy a convertir esto en PDF y bueno se lo voy a estar pasando para que lo puedan para que lo tengan este para que se lo suban a la plataforma bueno vamos a esperar que se conecte para que pasen la asistencia profesor ¿qué tal? ¿ya culminó? sí perfecto te estamos esperando para ahí ok profesor sí aquí estoy bueno yo me despido entonces chicos feliz noche chao chao Xiomara gracias profesor ya chicos no se vayan voy a pasar asistencia ya a ver André Cornejo presente ya los que los que dicen presente ya se pueden ir retirando ya chicos tomando su receso ahora en cinco minutos ingreso al otro link Larisa presente Larisa ¿estuviste ayer hija? ¿presente? no ayer no solo ayer no ¿verdad? ya gracias ya hija Robles presente gracias de la cruz parece que hoy no está ya justificado Rodrigo Infante ¿dónde está Rodrigo Infante? parece que hoy no asiste más Matías Romero presente gracias Amelie Amelie Javier Fabián Fabián te veo en línea Fabián pero no me contestas Joaquín Carvajal presente gracias Francisco Ochoa presente gracias Adriano Guerrero un poco ya no asiste Juan Pedemonte presente gracias Arián Pacheco Ítalo Ítalo no está hoy Manuel Moreira presente Manuel hijo ¿asististe ayer? sí me hice a la segunda hora a la segunda hora la verdad Naila ya dijo gracias Naila presente gracias hija Calmet ¿dónde está? Nayeli presente Nayeli ayer estuviste en clase sí pero solo a segunda hora ya hija Manuel Cárdenas Aldair Juárez presente presente ya Enzo Oliveira Enzo Oliveira Buenas soy el primo de Enzo Oliveira y sí sí está presente y le quiero comentar una cosa es que Alesio Oliveira se ha enfermado y bueno por eso no va a poder asistir a la clase espero que lo pueda entender Alesio ya hijo y por qué no me habla Enzo pero es su primo sí sí es que está está en el baño por eso ok ya gracias Marcelo Sandoval Marcelo Sandoval José Lazarte Marcelo si estás ok José Lazarte presente Abigail Carmona presente gracias Renata me parece que Renata esta semana Estefany Vázquez Jean Paul Aparicio gracias hija Aparicio Torres presente gracias Diego Fiestas presente Diego ayer entraste a la segunda hora no mi estudio problemas con el internet ya Fabricio Bamboa no lo veo Israel Basam ¿Dónde está Micaela presente Micaela ayer entraste a la segunda hora no entré a la primera hasta las 6 y 20 por ahí ya hija gracias Ailín presente Ailín si te veo entraste ayer hija en sí entré ayer a la segunda hora pero en la primera estuve un momento pude estar nomás un momento y a la segunda quise que me tome asistencia pero justo se había retirado de la sala sí lo que pasa que tuve problemas con mi red ya hija gracias por eso estoy preguntando Joaquín Fierro no está ya Estefano presente gracias Hurtado Jasmín presente ya hija muchísimas gracias ya chicos vamos a ingresar por el otro línea chicos ahora los veo en el otro línea gracias gracias gracias